y hola que tal amigos youtuberos aquí sumiendo y todos continuando con los robos de acá de gt online estamos en el tercero ahora y ahí como pueden ver desenfocados a satanás y eric se ve chévere no sé por qué enfocado se ven todo desenfocado qué pasa pecadosita no 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 la pesca pesca acá tú la pesca tú pesca tú pesca no tengo el pedo nomás porque le puedo usar más así que bueno vamos a empezar vamos a empezar el siguiente robo que dice asalto a los laboratorios human vamos entonces cincuenta y cuatro mil tanto pues pero farce ha ido qué? farce ha ido como que farce ha ido? adios seguimos con la animación bueno bueno dale confirmar ajustes y militar a miembros del crew vamos a elegir ahí justo a alejandro alejandro dice que estás en el gt 5 parece que que me vas a me hago todo el modo historia voy a volver a entrar pero soy su matt más BIAN a fe, que te cuesta fe el cortar ahí un poquito después de la edición Me falta 800 mil para mi carrito Yo quiero los 500 mil euros Yo quiero mi carrito Pero deberían dar el dinero también Para el que la crea, ¿no? En las demás misiones Ah, debería ser así Es muy injusto, sinceramente Es muy injusto Injusticia Un pinche carota que suena su alarma Ya fue Eso me logra la grabación Pero no, Alejandro no me entra Bueno, hasta que entre No hay problema Yo no mantengo la grabación así Porque es más fácil después editar Porque si lo corto y vuelvo con ello Es más complicado De hecho ¿Y Alejandro? Está cargando, ahí se uniendo a GTA V Estoy Es que me voy a sacar el yogur Alemán se la come Eso va a estar editado Porque el Arturio ¿Qué va a estar editado? A la mierda, ¿y ese robot qué? Arturio ¿Quién es ese que está hablando como robot? Satanás Yo necesito eso, Satanás Muy bien, por fin Ahora sí, Alejandro Ya sé que está creciendo Así que bueno Vamos entonces Con la misión Y traje mi yogurcito Vale, vale Espera, déjame tomar un poquito de yogur Voy a llegar al millón Qué felicidad No, mi celular sí queda sin batería Me queda 24% No ¿Qué? ¿Qué? Me muere el celular Ahora con que saco a su A ver, dejen de escuchar acá un poquito por favor Para la grabación Ok, no Le voy a hacer un mal doblaje No, no O sea, deja de escuchar para la grabación ¿Quién quiere que salga mal? No, no Le voy a hacer mal doblaje No, no Por a todos Claro, que a todos os va a gustar ¡Reverente hijo de pucha! ¿A qué hora es la misa? ¿A qué hora es la misa? ¡Allá lo veo! ¡Reverente hijo de pucha! ¡Puedo llorar a mis hijos! Sí, vengo toda la familia Está en traducción Eso está difícil ¡Reverente hijo de pucha! ¡Me tiene una pelota por el piso! Resolvamos nuestros problemas afuera Y saca algún pistón ¡Vamos a ver porno! ¡No se preocupen por la ley! ¡Pero se me cayó la línea! ¡No apague! Bueno, tenemos que ir donde la vieja Que nos va a dar los códigos Y tenemos que ir a traer las 4x4 Me pregunto ¿Cuántas veces haremos esto de los códigos? Es el trabajo más fregado Bueno ¿Quién quiere ir como yo hacía? ¿Se acuerdan? Con la bazooka a la izquierda Y nosotros otros dos Se metían al garaje Yo arriba Yo arriba ¿Pero dónde arriba? ¿A la izquierda o al fondo como antes? Como siempre Ve como la pasamos Y yo bajaba y me metía al garaje Pues yo iré después de defensa entonces ¿Ya? ¿De qué? De defensa De la izquierda Con la bazooka Como dicen Ya entonces ¿Qué hubiera comprado bazooka? ¿Qué fue? Acelto human Códigos Muy bien Mira Qué ojos Más lindos Sí ¿Qué no? Ay me salvi Están llenos de Chele Oye se te escucha Medio entrecordado Alejandro ¿Qué fue? Es tu internet No es mi internet Escucho clarito a todos Ahorita No es que todos Ya está Bueno ya Confía Marajú Este es Información Jugaré Bueno Igual que la otra vez Vigil azur Sospechoso Rebelde Bueno Sospechoso Pero yo con capuchita Kuruma ¿Qué fue? Por eso elegí azur Ustedes dos Van ahí ¿Por qué Están con terno? Porque soy comprador Porque es sexy Porque soy guarda A ti no te cae Ni el terno Alejandro A Satanás Si le cae A Eric Se le ve Medio gay Y yo Bueno Yo soy choro Así que Vamos nomás Tú eres el caballero Tú eres el caballero ¿Qué pasa? Mi caballero Ya perdiste Caballero Ha tirado la plata El caballero Mira A mí sí me queda Te queda pero Inqui ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi curuma está ahora para el otro lado ¿Has visto a Satanás mi carro que brilla como de doradito amarillito? No A ver si de hiel lo he visto Mira A ver vení A ver vení Mira ¿Eso? ¿Cómo brilla? Mira ¿Un acarado? Le puse un acarado amarillo o algo así y parece que fuera dorado en la parte negra Sí, a ver Esto es negro y tiene el acarado rojo por eso creo El mío es negro pero tiene el acarado rojo por eso Ah, pobre Parece sangre en mi perrito A mí me gustó lo que parece dorado El mío es sangre coagulada, no molestes Sí, ¿sale? Una persona de la madre Esa es que se acasa y cree, chupa sangre Y cambié de papel Súper sangre Oye, ¿Qué pasa? No, 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 no Lo siento todo lajo, eh Yo también ¿Qué pasa? Dios no, por favor Dios no, bonot Dios no Servir el orden Oh, por favor Yo le paso por encima Oh, shit, salió volando Venga, venga, rápido, venga, rápido. Estamos unos al... Es que el blindaje. Voy a dejar mi Kuruma por acá, vete. Dios mío, la estación acá bonita, vete. Voy a ponerme a martillar el carrito. No es nada sospechoso, ¿no? Tener cuatro Kurumas estacionados por ahí. Yo estoy martillando el carrito, viste. Solo son deportivos, viste. Estoy dándole una arregladita a este carro. Déjame encuadrar bien mis armas porque no quiero... Pero se van a ir, ¿no? ¿Ah? Se van a ir al momento de la cinemática. Sí, claro. Se quedan alrededor. Sí, pero, o sea, siempre uno tiene que estar preparado con sus armas. O sea, pónganse en posición, ya estoy aquí. Yo estoy arreglando el carrito verde. Le estoy metiendo martillito, viste. Te ayudo un poquito. No dispare, estos. ¿Quién fue el marcoso que... Pero por la rep... Oye, Friestatán, no. Mucho bulla es eso. No, no, no. Se escuchó clarito la madre. Empezaron a gritar. Caramba, Alejandro. Las fregas. Todo me dice que he sido, oye. No has sido. ¿Pero has sido tú? Porque tú eres el Vigía Norte. Yo soy el Sur. No, no, no. No que no, boludo. O sea, llamo a Arturo ahorita. No, pe, ya no. No, pe, ya no. Te fregas. Le doy a Arturito el millón. Supuestamente... Alegro a los 10 millones. ¿Qué? Supuestamente vamos... Alegro a los 10 millones. ¿Para qué se mueren, pe? Dos. Supuestamente vamos a obtener dos millones. Supuestamente. Supuestamente. Sí, uno por hacerlo todo en orden y otro por ponerlo. Mira, otra vez desde ahí. Hijo de... ¿Y qué hace tu grume en medio de la calle, Satanás? No sé. Es salvaje. Es culpa de Jeropaman. Ticuruma es salvaje. De Jeropaman. Un fracaso más... De Jeropaman. Parra. ¿Cuándo hay de las que fallaron? Un fracaso más de Jeropaman. Qué coche. Cada frasecita más en este canal grande. Uy, ustedes son los noobs aquí. Uy, bueno. Estos disparados. Alguna cosa que ni siquiera te han matado. Ni siquiera... O sea, hay que disparar al aire y por tu culpa no has cañado. Así que no... Hay una mosca, pe. Una mosca. Para eso gastas mal, hermano. En el canal de Nikos de acá de rato sale hasta rato. Y después dicen por qué soy malo en los videojuntes de ahí. ¿Por culpa de quién? Por... Por Alejandro. Sí, yo le he hecho una autoplora. ¿Top B? Espectable. Palabra de cash. Voy a echar el ubicoso, voy a seguir. Voy a dejar... Dukuruma en el garaje. Ah, pero si se deja acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién sabe que es un gran... Sí, sí. Ya lo dejé el mío. Igual pueden entrar ustedes por si acaso. Mira. ¿Desaparecía? Sí. Desaparece. Yo seguiré martillando. Ah, pero no disparen a... Que disparen a... Que disparen a... Bueno, hasta que vengan los... Hasta que vengan los... Hasta que vengan los... ¿Quién fue el chiste? ¿Quién fue el chiste? Así vamos a morir más rápido porque ya no tenemos que... Estos son... ¿Pero no tienen blindaje comprado aparte? No. Sí. ¿Para qué? Yo sí hay que comprar por secas. Yo no compro porque no solo pertene blindaje a... A menos que además vengan y los traigan. Sí. ¿Otra que queda más? Porque acá se va. Yo te arreglo. Te arreglo. ¡Una ermita! Todavía es el carro que ha pasado por aquí. ¿No pasa? ¿Y si usa un silenciador? Eh... Igual. Es lo mismo. O sea... No varía. El disparo alerta a la gente y llama a la policía y no suele dar la sensación. ¿Tú disparas? Yo te disparo con bazooka. Ahí estoy hablando. Ya sabes. Eso no puede estar. Ahí viene, ahí viene, ahí viene la vieja. Y el negro que se para muriendo acá en realidad. La vieja. ¿Ves? Se acomodan los carros. Sí, solito automáticamente. All right. When I get the all clear, we'll give you the clothes. Can I get sign off? We need to be sure. Es el negro. Pobre el negro. Otra vez se va a morir. Ya estás en difícil. La bala perdida de Alejandro lo va a matar. Rebote. Rebote, Pedro. Sigue rebotando por ahí. Cuando venga el FBI, piensa uno, ah no, el FBI lo mató. No, fue dejando. Tan pajero este le va a salvar a la rica del negro. Hora de morir negro. Wow, fuck. Ya le cayó la... Ahí le va a estar rebote. Bueno, ya. Cubra. Vas a meterle a bazucazo, Néstor. Sí, sí, sí. Cubra. Ya saben cómo es la cosa, ah. Sí, sí. Nos metemos al garaje. Ustedes vienen después y... Toque, toque. Ya está. Listo. Maldito. Rematemos, rematemos. Sí, sí, sí. Queda uno por ahí, no sé dónde están. Déjale. Uy. Alejes, alejes un poquito, alejes un poquito. Ahora sí. Ah, ahí está. Te cubro. La madre, me quieren robar la piña que tengo en la mano. Oye, ¿quién está fuera del baraje? Lo veo fuera del carajo. Eso, muérese, muérese. Qué bonita mi arma. Mira, bien bonita con grabadas. Vamos a poner en primera persona para que lo vean. Qué tal. Probaré la nueva arma. Dale. Fuera, maldita. Voy a probar la engrampadora. Qué pasa, mof. Cuidado atrás, Satan. Sí, sí. Te cubro. Me están dando, abuelo. Me están dando. Qué pasa, madre mía. Ahora sí, ahora sí. Sí. Los estoy matando engrampadora. Me aburre de la engrampadora. Engrapadora. ¿Listo? ¿Qué falta? Agarremos carro, agarremos carro. Espera, espera. Aún no tengo el maletín. Ya está, ya lo tengo el maletín. Sí, ya lo tengo el maletín. Agarren el carro. Me voy en el carro negro. Ustedes váyanse en cualquier carro. Yo me voy en el carro negro. ¿Quién acá? Acá, acá, acá conmigo, acá conmigo. ¡Rápido, rápido, rápido! 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 ¡No, no, 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 no! Espérate por aquí. Para que aparente Kuruma. Escaparonos rápidamente. Allá. Puedes solicitar. Mira ya. Yo me voy en este carro. Yo me voy en este carro. ¿Dónde está, dónde está? Atrás, atrás, atrás nuestro. No lo ves ahí distorsionado. ¡Rápido, rápido! Este camión de mierda. ¿Qué le pasa? ¡Te cierran! ¡Hijo de puta! Te dejo justo en la puerta. ¿Por la izquierda? ¿Pero dónde vas? No sé si el aviento se ha roto. Tengo que ir por acá para perderlo. Ellos nos van a seguir persiguiendo. Si no, eso irán las policías, tal vez. Ya estamos en Kuruma. Ya, ya, ya. Todos deben de otra mujer. Acerca. Por arriba, para abajo. Acérquense rápido. Se no nos van a matar. Está hasta abajo, ¿no? Si, 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 si. No, 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 no. Dispara, Alejandro. No sale acorralado. Me sale acorralado. No 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 sale acorralado. Ya sale el carro. ¡Me salí! ¡Me salí! ¡Me salí! ¡Entrame! ¡Juegrá, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cierra la fuerza! Ya, los maté. Ya. Él me había bajado todo, chaval. Vámonos. ¿Qué pasa? ¡Sin la teletransportación! ¿Qué pasa? No, no. ¡Una basada! ¡Vote encima, mire! Se lo montaron, arquero papá. Ya lo boté. ¿Qué pasa? Este vuelo se ha hecho peor a la palmeña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo estuvo fácil. Todo estuvo fácil. De lo que hemos perdido varias veces. No lo puedo creer. A la primera vez. Debería ser perfecta. A la segunda vez. Y las anteriores también habrían sido perfectas. Pero así es que pierdes. Es que perdemos o fallamos. Como por ejemplo, el disparo de Satanás. De Satanás. De Alejandro. Las muertes de Satanás. ¿Qué pasa? No, no me fría que yo no hemos logrado los 10 millones. Ay, ahora. Bueno, qué sé. Eso sí tiene razón. El que la... La que el fergó fue... Satanás. ¿Qué? ¿Por qué lo dejas acá? ¿Por qué? Porque tu punta María está en tu puerta. ¿Por qué? ¿Por qué seguir? ¿Lo malas hasta la puerta? ¿Qué? Oli. Allí. Viste. Saltando y como un loco. Ay. Papi. Hoy lo hemos hecho en 15 minutos. Y con... Y con falla todavía. O sea, un 10 minutos. O sea. O sea. Alemán. Si nos habríamos salido con nuestras ollas por... Si no fuera por alemán. Mmm. No se pierdan. O sea. Hacemos la pintura. Jajaja. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de la... De la... De la... Y... Nos vemos en el próximo... Video. Chao. Chao. ¡Latino! ¡Latino! Es que casi se muere. ¿Cómo yo no entiendo? ¡Qué pasca! Nos vemos. Chao. Chao.